bienvenidos a famous close up pues hay un nuevo escándalo en el mundo del entretenimiento y obviamente en la vida de inés gómez mont porque precisamente ya aseguran que tanto ella como su esposo se encuentran físicamente hablando en territorio mexicano y es que precisamente su ex suegra tita bravo estuvo afirmando que esta famosa ex conductora de televisión ya se encuentra en la ciudad de mexico escondida por uno de sus tíos ella aseguraba a través entonces de las redes sociales que precisamente tanto inés gómez mont como su esposo estaban ya presentes en la capital de mexico por lo que entonces le estuvo pidiendo a las personas que estuviesen muy atentos de si llegaban a verla en algún lugar de la calle para que se encarguen de señalarla decía aviso de último minuto los desertores de la justicia inés gómez n y el señor puga ya están en la ciudad de méxico ayudados por oliver f y obvio cobijada por su tío fernando del equipo de calderón decía entonces allí tita bravo y agregaba si los ven apúntenles con el dedo bienvenidos a méxico así de una forma bien irónica ella le estuvo dando esta bienvenida a la ciudad de méxico y es que ustedes saben que desde hace mucho tiempo estaban en este tema de encontrar el paradero de esta polémica pareja se desconocía el lugar donde se estaban escondiendo de las autoridades sin embargo pues también se hablaba de que ellos estaban buscando cierto acercamiento con las autoridades mexicanas para llegar a algún tipo de acuerdo pero ahora su ex suegra entonces recientemente estuvo revelando que ya ambos se encuentran en territorio mexicano por lo tanto pues hay que esperar que esto sea confirmado por alguna fotografía o por alguna autoridad que así lo verifique pero hay que recordar también que tanto inés gómez mont como álvarez puga están siendo pues obviamente señalados en todo un proceso legal por la fiscalía general de la república donde los están responsabilizando de peculado por tres mil millones de pesos los cuales además de acuerdo con todas las investigaciones que se vienen haciendo pues dice que salieron obviamente de contratos de entidades de la secretaría de la gobernación y pues allí el conveniente se hace mucho mayor asimismo pues los conductores del programa sale el sol quienes se encargaron de hablar un poco de este tema estuvieron calificando como las declaraciones de tita bravo como algo complicado porque aseguran entonces que si ella afirma esto de tal manera pues tiene que tener algún tipo de pruebas al respecto y no dudan entonces que las autoridades dentro de poco se encarguen de alguna forma de tener algún contacto con ella que la llamen a declarar y a testificar de dónde sacó esta información así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque si ya se encuentran en territorio mexicano hay algo que se deben traer entre manos no creo que se hayan regresado así nomás tan sencillo como que ya estamos de vuelta luego de tanto tiempo escondiéndose así que vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal porque esto es famous close up